Hola a todos, hoy os traigo un truco en Call of Duty Ghost, en el modo extinción, estamos en la zona número 3 y vais a ver un truco muy sencillo, vale, pero hay que hacerlo de una manera específica, si no, no os va a salir, vale, no es que no salga, sino es que os van a dar los bichos y no os van a dar uno, dos, vale, os van a dar los bichos, como veis nos ponemos aquí y hacemos un pequeño strip ya muy pequeño hacia la derecha, vale, justamente ahí como una especie de saliente, vale, como un trozo de madera y os colocaros justamente ahí, en ese punto, no os coloquéis en otro punto, ni en el medio ni en el principio, justamente ahí donde yo he puesto ahora, ¿por qué? porque si estamos aquí, los bichos, algún bicho nos va a dar, vale, alguno desde ahí, los que saltan desde el carro ese que está ahí, vale, si que alguno nos va a saltar como ahora, vale, pero veis, nos da un toque, pero prácticamente ni nos quita vida, vale, y pueden saltar un par o así, pero que no nos van a hacer nada, no nos van a matar ni nada, vale, podemos estar aquí tranquilamente, y por qué digo que os pongáis en este punto de aquí exactamente, porque si ahora os vais a fijar que cuando os haile la cámara, en medio de lo que es la madera esa, en medio de la pared, vale, ahí justamente a la izquierda, hay como una mancha ahí, como veis los bichos se quedan enganchados en ese trozo de pared, y hay una mancha porque yo he disparado ahí algunos bichos, vale, y se han muerto ahí, básicamente no, digo que nos pongáis ahí porque justamente los bichos saltan ahí, y entonces nos empiezan a pegar ahí a saco a saco, vale, y si nos ponemos en el principio pasa lo mismo, saltan justamente en el medio y no se empieza nada, pero si nos ponemos en el punto donde estoy yo ahora, como mucho nos va a saltar alguno desde el carro ese, y puede que alguno desde lo que es la zona, dijéramos, de la ventanita esta que hay ahí, es justo a mano derecha, vale, pero nada, lo más probable es que nos salte alguno desde el carro y ya está, vale, pero como ya digo, nos pegan un toquecito de nada que eso ni siquiera nos va a matar, vale, vamos a poder estar ahí tranquilamente, como veis algunos ya se quedan bugueados y van como a cámara lenta, vale, se enganchan ahí en la pared, se ponen a dar vueltas todo el rato y es un alien confusion básicamente, puede que nos den, como ya digo, algún toque, pero es que ni nos van a dar, o sea, prácticamente ni nos van a dar, vale, solo de vez en cuando, cuando hay bastantes y eso, algunos si que se ponen un poco rebelde, pero poco más, así que nada, simplemente es esto, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar, me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos. Chau.